Aparentemente ha llegado el día del juicio final para Miguel Vargas Maldonado. Muchos agritos en su partido piden su cabeza. Pero un segundo, quizás no. Acompáñame en los próximos minutos acá en Impolíticamente Correcto a revelar cómo Miguelito podría tener un nuevo respiro tras Luis Abinader entender que lo necesita en el ajedrez político. Miguel Vargas Maldonado, alias Mickey, el que resuelve como se le conoció en su prime, volvió a la palestra pública porque recientemente la dirección de compras y contrataciones le quitó el contrato de arrendamiento del Teatro Agua y Luz por el cual una empresa de Miguel le pagaba unos 5 mil dólares al Estado Dominicano mensual cuando la tasación de ese terreno pues arrojaba que el monto a pagar debía ser mucho mayor a ese. Ya de entrada pues las cosas se revelan nada digamos transparente con ese tema del Teatro Agua y Luz. Ahora, vámonos al aspecto político y vamos a hacerlo pues sin el traje de lo moral, sin el traje de lo ético. Vamos a vestirnos de la lógica del poder, pero no la lógica de poder que se usa en Estados Unidos, ni la que se usa en Brasil o en cualquier otra parte del mundo. Vamos a hacerlo con la lógica de poder de República Dominicana. Trate de quitarse los prejuicios de las cosas correctas y asuma psicológicamente que durante los próximos minutos usted es cualquier típico político dominicano. ¿Qué es lo que tenemos en el tablero ahora mismo? Luis Abinader presidente por un lado, Danilo Medina por el otro, este señor Hipólito Mejía que usted puede colocarlo en el centro y de manera periférica usted puede colocar al doctor Gómez Mazara, coloque a un Víctor Gómez Casanova, pero ponga entonces ya en la órbita de todos los elementos señalados a Miguel Vargas Maldonado. El libreto convencional de lo que muchos esperan dicta y ordena que Luis Abinader tiene que pulverizar a Miguel en los próximos meses y mandarlo al zafacón de la historia política. Pero un momento, aquí tenemos que preguntarnos ¿qué ganaría Luis Abinader haciendo eso? O más bien tendríamos que preguntar ¿qué gana Luis Abinader haciéndole un favor a Hipólito Mejía y al doctor Gómez Mazara? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Exacto, porque si Luis Abinader hace eso no está más que quitándole un obstáculo del camino a Hipólito Mejía y consecuentemente al doctor Gómez Mazara, pero más a Hipólito que al segundo. Entonces, ¿qué es lo que le está habilitando Luis Abinader a Hipólito en el momento que se encargue de sacar de juego a Miguel Vargas Maldonado? O simplemente le está abriendo las puertas para que si las cosas no se dan como Hipólito quisiese en el PRM tuviese entonces un satélite en el PRD. Y hay que recordar que el hecho de que Hipólito Mejía no pueda ser candidato no le quita el arrastre porque este señor tiene un elemento ahí que hay que ver a futuro como cuaja que se llama Carolina Mejía. Ahora, el resultado que vaya a rendir la misma a este segundo no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que Luis Abinader no tiene por qué hacerle las cosas tan fáciles a Hipólito Mejía. Es ahí, señores, cuando guiado por la lógica de divide y vencerás que Luis Abinader se percata de que necesita a Miguel Vargas Maldonado habilitado. Pero aquí tenemos otro dilema. ¿Con quién debería quedarse a la hora de la verdad Luis Abinader? ¿El doctor Gómez Mazara o con Miguel Vargas Maldonado? Miren, por un lado, Miguel ha demostrado ser una persona que ya por un asunto agiotista, oportunista, no sabemos, porque esto no es como dije antes para juzgar moralmente la conducta de nadie. Ahora, Miguel fluye, Miguel se adapta, pero en el caso del doctor Gómez Mazara es una persona que se muestra un poco más psicorrígida, más apegada a ciertas cosas. Es un elemento que a simple vista usted no ve como que pueda, digamos, hacer causa común con él, a menos que no sea en sus estrictos términos, algo que tenemos que respetarle como convicción de vida al doctor Gómez Mazara. Pero esta realidad hace que Luis Abinader, cuando se siente a sopesar ambas cosas o ambas variables, se vea tentado a tratar de hacer más causa común con Miguel Vargas Maldonado. Yo no diría, voy a corregir el término causa común, más bien sería, se vería más tentado a llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelito. Pero usted se pregunta, en el marco de todo eso, ¿cuál es la lógica de lo que ocurrió recientemente con el Teatro Agua y Luz? Porque el Estado Dominicano acaba de prescindir de ese contrato. Señores, es muy simple. Luis Abinader ha golpeado a Miguel Vargas Maldonado para que él sienta dónde es que está el poder. No es lo mismo negociar con una persona cuando está privada de un golpe, que tú lo tienes acorralado, a sentarte a negociar con ese individuo de igual a igual. Luis Abinader le ha hecho entender a Miguelito momentáneamente dónde reside el poder a este segundo en República Dominicana. Es una táctica, es una, digamos, doctrina de la cual hace galas el mismo Donald Trump, que le gusta siempre poner en situaciones adversas a los elementos con los cuales él pretende negociar antes de sentarse con ellos. Si no, pregúntenselo a China, pregúntenselo también a Kim Jong-un. La lógica política dominicana manda que a este segundo Luis Abinader haga algo que para muchos sería impensable y cuestionable, pactar o llegar a algún tipo de entendimiento con Miguel Vargas Maldonado en la misma línea de lo que Luis acaba de hacer con Leonel Fernández al entregarle la Junta Central Electoral. Que por cierto, en un próximo capítulo de Impolíticamente Correcto, vamos a revelar ya cuál es el juego de poder que se dio entre Leonel y Luis Abinader con el tema de la Junta Central Electoral. Unas cuantas llamadas, unos cuantos datos que no teníamos, nos han allanado el camino para llegar a la verdad de ese tema. Mientras tanto, si Luis Abinader extermina políticamente a Miguel Vargas Maldonado, no está más que pichándole el juego a Hipólito Mejía de cara al PRD. Y eso es algo que en el futuro inmediato no le conviene a Luis Abinader, actual presidente de República Dominicana, que muchos dirán que fue una locura lo que hizo con Leonel Fernández. Pero imaginemos entonces que cometa una segunda locura en tan poco tiempo al hacerle ese favor a Hipólito Mejía de eliminarle a Miguel Vargas Maldonado. Sobre todo si tomamos en cuenta que es más fácil para el doctor Gómez Mazara entenderse con Hipólito que con el mismo Luis.